La intervención de Nicaragua en la reunión de cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC tiene un espíritu integracionista que resalta el trabajo de México y visiona el futuro con el ahora impulso que dará Argentina al tomar la presidencia pro-témpore. Y creo que aquí hay un mensaje que indica precisamente, si ustedes lo hicieron de esa manera, lo pueden seguir haciendo bien y pueden seguir contribuyendo a esta integración, a esta cooperación, a esta solidaridad latinoamericana y a este tema tan importante como es, por ejemplo, la soberanía de nuestros pueblos. Igualmente con Argentina. Argentina está mucho más al sur, está mucho más cerca, mucho más lejos de Estados Unidos, pero siempre ideológicamente la posibilidad de que los pueblos nuestros puedan desarrollarse libre y soberanamente y oyendo siempre el sentir de las grandes mayorías populares. Es un mensaje de respaldo al pueblo argentino que está siendo representado en la presidencia de la CELAC. Y es un respaldo que el pueblo de Nicaragua le da por la capacidad de identidad que compartimos con Argentina. La nación centroamericana con la voz y el temple del funcionario de Nismoncada resaltó el llamado a la unidad frente a los desafíos en común. Entonces en ese sentido hay un llamado a que nos acerquemos más, nos integremos más y que tomemos una mayor conciencia que somos un pueblo diverso, un pueblo latinoamericano que formamos parte de una tierra común y de una historia. La afinidad quiere decir que nosotros somos consecuentes con una visión mundial que ya está claramente definida entre los países y los estados que estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, del derecho internacional, de la promoción de sociedades justas e inclusivas, del respeto a los derechos humanos y aquellos otros países que lamentablemente siguen subyugados a políticas económicas, a políticas comerciales e injerencistas y que todavía no les permiten alcanzar plenamente la independencia. 32 de los 33 países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños estuvieron presentes en esta reunión de ministros o de representantes de relaciones exteriores. La sede de la reunión extraordinaria ha sido la ciudad de Buenos Aires y tenía como punto central reforzar la unidad regional. Les informó Oscar Morales.